La plaza que fue pedida por los vecinos de este barrio y con muy buena tienda el señor Intendente tomó la decisión de acomodar y hacer la plaza de esta y llevará el nombre de Florio Algorini. Esta plaza es llena de vecinos, llena de cooperativistas, de amigos. La verdad que para el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, para todos los que hacemos el Instituto, verdaderamente queremos comenzar por dar un gracias enorme, porque evidentemente ustedes saben que inaugurar una plaza también supone, aparte de disfrutar la plaza, la memoria que esto significa. Y la verdad que en principio queríamos agradecer a todos los que hacen, desde Mir Félix hasta todos los colaboradores, Alberto Stagnitti, compañeros y compañeras del municipio que verdaderamente han hecho mucho para que esto hoy sea un festejo y que podamos estar juntos aquí. Darles una enorme gracias a todos ustedes por este momento tan emotivo que estamos viviendo. Darles las gracias en nombre de la familia Gorini y del mío propio. En primer lugar al Intendente, San Rafael, que tuvo esta iniciativa tan importante, al Consejo Deliberante, que lo aprobó, y a los concejales que impulsaron la iniciativa. A los compañeros del Movimiento Cooperativo de Crédito, especialmente del Banco Credit Cop, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Fidel Cuyo. Y a todos ustedes, a los arrafelinos, porque en definitiva están haciendo esto que para mí, desde el punto de vista de mi familia, es tan importante que ustedes hayan pensado en que una parte de su tierra lleve el nombre de mi padre. Realmente es un momento muy lindo cuando uno viene a hacer una inauguración, pero cuando esa inauguración tiene un mensaje fuerte, arraigado en sí misma, es mucho mejor. La verdad que poder estar aquí reunidos con los vecinos, ustedes saben que la primera obra que me tocó culminar, terminar e inaugurar aquí en Cuadro Venega fue el centro de jubilados. ¿Están por ahí, verdad, los jubilados? Allá están, allá están. Allá están. Y me parecía que fortalecer las instituciones locales a partir de las obras de infraestructuras que se necesitan es muy válido. El protagonista principal sos vos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.